de la ciudad de México. Bienvenidas, bienvenidos en esta mañana, en esta tarde o en esta medianoche. Estamos iniciando más vida aquí y sí, si nos está viendo en vivo son las nueve treinta. Nueve treinta, de verdad. Si su celular le sigue diciendo que son las diez treinta, le están mintiendo. Son las nueve treinta de la mañana. Ayer, varias compañías celulares en el país tuvieron una falla porque el software no se había actualizado. Las compañías no lo habían puesto a tiempo en cuestión de que ya no había que hacer el cambio de horario. Si hubiese seguido el cambio de horario en este país, hubiésemos estado ya una hora adelantados. No se hizo, si su celular le está haciendo trampa, regrese. Lo son en este momento, las nueve con treinta y uno, las cuatro con uno, o bien las doce con uno de la medianoche. Quédense con nosotros. Aquí comienza Más Vida. Más Vida. Hola, ¿cómo le va? Un enorme gusto, placer. Y todo lo que sea bueno de estar con ustedes, que comparte un ratito de su día con nosotros de este lunes tres de abril. Fíjense como quien no quiere el agua, no, el tiempo se nos va como agua entre las manos. Estamos ya en el mes de abril, estamos en plena semana mayor. Si ustedes de los afortunados que se pudo quedar en casita, disfrutando de esta semana mayor, pues qué bueno, de verdad, una felicidad enorme, compartir con la familia en la casa. Si ustedes de los afortunados que tuvo el privilegio de poder salir de vacaciones, pues que le sea leve, que las filas no sean muy largas, que los vuelos no se retrasen, que las salidas de los autobuses sean puntuales y disfrute muchísimo. La única petición que le hago, no nos deje basura aquí en el estado de Veracruz, llévese su basura y disfruten nuestras playas. Pero bueno, dicho esto, de paso además le voy a decir, estamos en temporada de cuarisma, hay varias personas, muchas personas de hecho, que siguen fielmente todo lo que manda la iglesia católica que tiene que ver con la abstinencia de la carne. La carne, pues generalmente esta abstinencia se lleva a cabo en los primeros años de la vida, hasta antes de la tercera edad. Si usted tiene menos de la tercera edad, usted seguramente llevará este ayuno de abstinencia de la carne. Entonces, ¿cómo elegir los mejores pescados en esta cuaresma? Es un tema que nos ocupará justamente aquí el día de hoy, en Más Vida. Pero tenemos además de eso, mucho, pero mucho más. Hola, ¿qué tal? Pues efectivamente estamos iniciando esta Semana Santa, hoy es lunes 3 de abril y digamos que si va a salir, como decía Leti, pues que si va en carretera, por favor, tranquilos. No queremos ver la nota del periódico llena de información que no nos agrada, ¿no? Entonces, con cuidado. Y Leti estaba hablando de la carne y ella participó este fin de semana, ahí donde la ven, en el Festival del Taco, que fue todo un éxito, un festival organizado por el Consejo Gastronómico Veracruzano, al cual yo pertenezco. Y en esta ocasión se sumó el Ayuntamiento de Jalapa, fue lleno total y la gente se la pasó súper. Vamos a presentarles un reportaje. Y la minilla. Ah, la minilla, la minilla le acababa de llegar de la cuenca del Papaloapan. Estaba buenísima, buenísima. Pídanle la receta porque no se van a arrepentir. Vamos a ver el reportaje también de el Día del Taco, porque es el Día Nacional del Taco y aquí nos celebramos también. Pero también para todas las personas que no salen de casa y se quedan comparta con los suyos. Aproveche a su familia en estos días de descanso, a lo mejor hay quienes pues todavía están trabajando, pero bueno, los que ya se encuentran en casita, por cierto, un saludo a todos los pequeñitos que nos están viendo esta mañana desde su casita y que siguen la transmisión en vivo de más vida. El día de hoy también, aparte del reportaje del taco y de las cosas que le vamos a compartir, como también lo dijo Leti, de cómo elegir. No, no trajo tacos, no nos trajeron tacos, pero bueno, nos van a hablar de cómo les fue la feria del taco. Déjenme comentarle que también conoceremos a la ganadora de la medalla María Teresa Medina y Miranda 2023, entregada por el Instituto de la Mujer de Jalapa. Esta información y más en un ratito. Y bueno, también hoy les queremos decir que está celebrándose el Día Mundial del Arcoiris, este fenómeno natural que tiene tantas tradiciones, tantas leyendas, se dice que hay una olla de oro al final del mismo y bueno, de como esto, muchos mitos e historias más al respecto, pero hoy, hoy vamos a aprender precisamente con un informado, avesado, meteorólogo de aquí, del estado de Veracruz, nos va a decir realmente por qué se forman los arcoiris. Pero también vamos a aprender por qué el cielo es azul, por qué el agua, aunque es transparente, la vemos de colores y también algunos otros fenómenos meteorológicos que podemos observar a lo largo del año. Esto y más aquí, en Más Vida. Pues queridos amigos, en este día 3 de abril vamos a hablar del humor, porque también es la celebración respecto a los niños, el mes de los niños y entonces, pues qué mejor que combinar humor y niños y niñas, porque es la manera de sonreír de manera natural y de manera inocente. Aquí estamos para ser parte de Más Vida, en este espacio de Recordar es Vivir, Joaquín Ramón Martínez Sabina, a lo mejor este nombre así, todo completo, no les dice nada, pero estamos hablando de Joaquín Sabina, una de las máximas figuras de la música, hoy en día con 74 años de edad. Vamos a remontarnos un poquito hasta 1988, con quien me ha robado el mes de abril, Joaquín Sabina, ya volvemos. Recordad que la naturaleza nos ha dado dos oídos y una boca para enseñarnos que vale más oír que hablar. Pues sí, se dice que tenemos dos oídos y solo una boca, porque debemos de escuchar más y hablar menos. Uy, es muy difícil. Ok, ok. Y menos aquí. Uy, ya se amó. Creo que esta fue una indirecta. Creo que esta fue una indirecta, muy directa para acá abajo. Pero una lengua muy larga. Y a veces es muy afilada. No, pero además, mira, el hablar es llamar la atención. Entonces, la gente que habla, pero hay una cantidad de refranes que tienen que ver con el hablado. Claro. Dice, el que mucho habla, mucho hierra. También. También. ¿Y qué tal los que hablan de, y las que hablan de bulto? Platican de bulto. Ay, sí, que te quedan, y que te dicen, y que sí, sí, claro. No, y que se levantan y... Y se actúan. Y sale la expresión corporal. Sí, es verdad. Es bonita. Pues es parte de la narrativa que tenemos. Pero también hay aquella frase que dice, si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo digas. Y calladito, te ves más bonito. También hay otro que dice, si lo que vas a decir no es constructivo, cállate. O lo que dicen es reflejo de lo que tienen en su interés. Ah, bueno, tiene mucho que ver también. Oigan, oigan, yo este fin de semana estuve allá en mi tierra. Saludos a Tierra Blanca, Veracruz, que es la tierra que me vieron a hacer, y me la pasé bomba. Estuve con varias familias en los 15 años de mi sobrina, nieta, y quiero mandar saludos a la quesería del tigre, de los chiveros, a la familia Aguilar Arano, González Ortega, tiene apellido de calle de Jalapa. Sí, como yo. Peláez González, Collado Cruz, Rodas González, a Etel, que llegó desde Iztapalapa y fue la última en bajarse de la pista de baile. Ay, qué bonito. Sí, una señora que no paraba. Y a la familia Vizcaíno de Anda y a la familia Chiveros. Muchísimas gracias por todas las atenciones. Ay, qué bonito tu pergadino de salud. Oigan, pero también queremos darles la bienvenida a quienes no habían conocido más vida y que precisamente ya sea por un tema de estar visitando a sus familias en el estado de Veracruz, están llegando aquí en esta señal, la de TV Más, en Radio Televisión de Veracruz y nos están conociendo. Bienvenidas, bienvenidos, denos la oportunidad de acompañarles de aquí y durante la siguiente ya menos de hora y media que dura el programa. Pero tenemos como embotica de todo un poquito para iniciar esta semana. Asimismo, para los más de 35 millones de alumnos que están ya de vacaciones en todos los niveles en el país y los 2.2 millones de maestros, catedráticos, profesores, profesoras que también se encuentran descansando en estas vacaciones de Semana Santa. Fíjate que mencionas algo importante, yo haría la invitación todavía más extensiva para que el público del estado de Veracruz y de estados aledaños, pero particularmente del estado de Veracruz, sintonice Radio Televisión de Veracruz porque es lo que presenta lo que somos, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de ser, nuestra cultura. Habrá otros programas matutinos, habrá miles de revistas que se presentan en televisión con personajes realmente muy populares a nivel artístico y todo esto. Aquí no somos tan populares, pero somos auténticos y presentamos justamente. Nosotros sí. Ay, Leti, no, a ti, no. Pero no a nivel nacional, me refiero un poco a esa, la encuesta es yo no la he artisteado, a nivel la hacemos al artista. Yo conozco, bueno, si yo conozco a una que no vino y le mandamos saludos porque está ahorita medio embarada de tantos tacos que estuvo haciendo, que si a nivel nacional, bueno, ¿qué te digo? Y hay otra persona que va, a nivel internacional, bueno, también me lo paran aquí, allí, en Los Ángeles y en otros lugares, Estados Unidos y sur de Canadá, es muy famoso. Bueno, lo digo por los otros tres que lo mencionan. Yo le doy los buenos días a mis vecinos todas las mañanas para calmar. Uno hace su trabajo y pues la señal, la señal nuestra afortunadamente llega más allá de la frontera. Y a mí me toca ser parte de ese, brincar el chargo a través de nuestra señal, no se la pierda, aquí estamos, como bien dijo Leti, no somos así los mejores, pero lo hacemos con mucho amor. Con mucho amor, con mucho entusiasmo, con mucha autenticidad y presentamos lo que somos en Veracruz, ¿no? Claro. Entonces esto es importante. Porque sí, solo Veracruz es bello, pero el resto de nuestro país también lo es. Tenemos de todo, tenemos un país precioso realmente, no le pide nada a ninguna parte del mundo. Así que, ¿qué les parece que a continuación vayamos con el maestro de inicio Carmona, precisamente en esa sección de Recordar es Vivir, donde ya lo saben, cada vez que el maestro de inicio se presenta en este programa, hace un viaje en el tiempo, es a través de la música, de esos actores, de esas actrices, de estos cantantes, intérpretes, que siempre tienen ahí una canción que nos deja quedar hoy. ¿Quién nos va a presentar ahora? Hoy, Joaquín Sabina. Y precisamente, ¿quién me ha robado? El mes de abril. Amoriz. Queridos amigos de Más Vida, es un placer saludarles en este espacio de Recordar es Vivir. Yo soy Dionisio Carmona Hernández y en este rinconcito de la cabina de Magia 93.7 me conecto con ustedes para presentarles a Joaquín Ramón Martínez Sabina, mejor conocido como Joaquín Sabina. Con 74 años en su haber, resulta que hoy vamos a disfrutar de un tema extraído del álbum aquel del hombre del traje gris, 1988. Tema que sirve, por cierto, para darle un poquito de realce a los que somos perdedores en algún momento de nuestra vida. ¿Quién me ha robado el mes de abril? Que tiene que ver con una película de aquella época. Así es que disfrutemos de este gran video y ya que estamos en los albores precisamente de ya la llegada casi de la primavera y en el mes de abril, Joaquín Sabina. ¡Gracias! 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 Gracias. Vamos al INAL Instituto Nacional de Lenguas Indígenas del país, así mismo como Canal 11, que nos permite este material para presentárselos a ustedes precisamente, y es la leyenda mazateca del origen del arcoíris. Bueno, pero tenemos una cuestión mucho más práctica, que además de una leyenda, y es lo que viene a platicarnos nuestro invitado, nuestro flamante invitado, Emanuel Gómez, meteorólogo de la Secretaría de Protección Civil del Estado de Veracruz. ¿Cómo estás, Emanuel? Bienvenido. Leti, Max, pues muy buen día, muchas gracias por la invitación. Y pues así es, hoy vamos a hablar precisamente sobre el arcoíris. Hoy es el Día Internacional del Arcoíris. Y como bien lo mencionan ahí en el video, pues está asociado con algunas leyendas de tinte mágico, ¿no? Sí. Se dice que en el inicio o en el final del arcoíris, pues efectivamente se va a encontrar una olla repleta de oro, ¿no? Y eso a mí me lo contó, por ejemplo, mi abuelita y seguramente a muchas personas también sus abuelitos. Muchos cuentos, ¿no? Sí, de generación en generación fue pasando esa información. Pero sí, en términos generales, un arcoíris es un fotometeoro, ¿sí? Es un fotometeoro. Y los fotometeoros, digamos, la base de ellos es la luz. La luz y la forma como se refracta, como se refleja, ¿sí? La luz en un medio. En un medio puede ser en el aire o puede ser en el agua, ¿sí? Ah, entonces, tenemos un rayo de luz que viene proveniente del sol, atraviesa una parcela de aire, atraviesa las gotitas de agua y disminuye su velocidad de propagación. Y también, derivado de la longitud de onda, se empieza a presentar una separación de colores. Y de ahí vienen muchos fenómenos, muchos fenómenos que se los conocen como fotometeoros. En este caso, el arcoíris. Pero hay otros más, otros más. Por ejemplo, están los halos solares. Ah, claro, que también se ven frecuentemente, ¿sí? Exactamente. Oye, Manuel, pero perdón, Marce. Es que tengo 50 mil preguntas para hacerte. Creo que no te voy a dejar ir. Pero a ver, por ejemplo, tiene un principio y un fin. Es decir, yo de repente, por azares del destino, puedo ver el principio del arcoíris y decir, ¡Ah, caray! No hay la olla, pero aquí comienza el arcoíris. Y los colores siempre van del mismo, en el mismo orden. No cambian, no varían. ¿Y por qué es así? Ok. Pues en sí los colores no varían. Siempre se va a observar, por ejemplo, en un extremo el color rojo, en el otro extremo un azul. Sí, esto depende de la longitud de onda. Lo que se propaga más fácil es el color azul y siempre se va a observar en esa gama de colores que es el espectro visible. Ahora, un arcoíris depende mucho de la posición del observador y también depende de la posición del sol. Por ejemplo, es difícil que se logre observar alrededor del mediodía. Es más fácil que se pueda observar tanto al amanecer como también durante la tarde. Y también algo muy importante, que generalmente es cuando la lluvia está disminuyendo, la nubosidad también empieza a disminuir. Y entonces es cuando los rayos del sol, de manera directa, pues atraviesan las gotitas de agua. Y se da lo que les comentaba, la refracción, la reflexión de la luz. Y por lo tanto también esa luz blanca que proviene del sol se descompone en sus diversos colores, que ya comentábamos que podría ser el rojo y podría ser el violeta en el otro extremo. Muy bien. Y hay algo también curioso, que se puede observar, sí, cuando está terminando de llover, pero también en las cascadas. Cierto. Sí, en las cascadas. En las fuentes. En las fuentes también. Y ahí también interviene mucho el tamaño de la gotita. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si la gotita es pequeñita, muy pequeñita, entonces esos colores se van a observar más difusos. Y si la gotita es más grande, entonces la coloración va a ser observable más fácilmente. Más intensa. Y mira qué bueno que está esa imagen que se está proyectando. ¿Ustedes qué creen? ¿Tenemos arcoiris de noche o no tenemos arcoiris de noche? Yo jamás he visto un arcoiris de noche, honestamente. Ok, pues sí se presenta. Y lo que les comentaba es lo siguiente, que lo que se necesita como factor principal es la luz. Entonces, en la noche, especialmente cuando tenemos luna llena y también se da una alta concentración de gotitas posterior a una lluvia, entonces como tenemos gotas de lluvia y tenemos la luz que es reflejada del sol por la luna, entonces se cumple. Pero a ver, ¿ves el arcoiris así como lo ves normalmente en el día, como un arco enorme o lo ves como un halo? No, se ve como un arco. Ay, qué bueno que mencionas un arco y un halo, porque interviene el ángulo de refracción. Uno es de 22 grados y el otro puede ser de 46 grados, nada más que el de 22 sería el arco iris. Y también, por ejemplo, los halos interviene el agua, pero en diferente estado. En los arco iris es agua en estado líquido, gotitas de agua. Y cuando son halos, ya sea lunares o solares, son pequeños cristales de hielo que tienen que tener esa inclinación adecuada para que cuando llegan los rayos solares se descompongan y podemos observar incluso nubes iridicentes que más después se observarán. Pero entonces, el halo, recordemos, es ese círculo que se forma alrededor del sol o de la luna. Sí, es correcto. Esos son los halos, finalmente. Sí, los halos. También hay otros que se llaman coronas solares, coronas solares. Les comentaba que el halo es la refracción sobre cristales de hielo. Para que se den las coronas solares, son gotitas de agua. No es cristales de hielo, son gotitas de agua. Y se observa la misma, ahí observamos algunos de los fotometeoros, pues más, digamos, más comunes. Hay algunos otros que se observan, pero no en estas latitudes. Sí, ahí en esa imagen, por ejemplo, observamos los halos. De la parte izquierda está el halo durante el día. De la parte derecha, está el halo durante la noche. Estas ambas fotos las capturé yo. A ver, Emmanuel. Hay una foto que me llama la atención. A ver, ¿cuál? Mira, abajo, la del centro, donde se ve como si fuera un amanecer, se ve, pues, un halo, no sé qué es. Se ven como tres soles. Se ven como naranja, luego un poco más claro, blanco, lila y azul. ¿Qué es? Ah, ya, en principio. ¿Cuál es esta? Abajo, abajo de la pantalla. Ah, ok, perfecto. La primera, la segunda fotografía. Bien, muy bien. Ah, pues estos son colores cuerposculares. Y aquí estos se dan tanto al amanecer como al anochecer. ¿Y esto en qué consiste? En que justamente se va a presentar en esa posición del sol. En ese momento, un rayo de luz va a atravesar un mayor espesor de la atmósfera. Y la atmósfera tiene, pues, es tanto vapor de agua, pequeñas partículas de polvo, humo, y se va a dar una refracción de la luz. El cambio de colores. Pero ahora ya no va a ser en onda corta, que sería el color azul, sino sería de onda larga, que serían colores naranjas o rojizos. Nos queda menos de un minuto, Emmanuel, y la pregunta del millón. ¿Por qué el cielo es azul? Ah, ok, perfecto. Pues mira, ¿por qué es azul? Recordemos que la atmósfera, la mayor composición de la atmósfera, oxígeno y nitrógeno. Entonces, es lo mismo principio, la refracción de la luz que atraviesa estos gases y se refracta precisamente en onda larga, en el color más fácil de propagación, que es el color azul. E incluso en el agua, en el océano, también adopta ese tipo de coloración por reflexión. Porque una parte es absorbida por el medio, pero otra parte es reflejada. Y lo que está haciendo es reflejando el color. O sea, no se refleja en el agua del océano el cielo. No, es lo que nos dice la luz. Oye, pues, muchísimas gracias. Y yo le diría al contrario, que haga lo contrario que dice la canción. Dice, yo para arriba volteo muy poco. Vea para arriba porque además es grave. Vamos a un corte. Gracias, Emmanuel. Gracias. Gracias a ti. AudioJungle 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 Querido Pepe, ¿cómo te caería un ceviche de pescado en esta cuaresma? Ah, bueno, en esta cuaresma y cuando hace calor como ahora mismo, pues, un ceviche de pescado delicioso. Pero, pero hay que saber cómo escoger el pescado porque, pues, dicen, va cocinado con el limón. Sí, es verdad. También hay que tener cuidado. Y el limón no ejerce una acción bactericida sobre lo que pueda contener el pescado y pueda dañar la salud. Sí, ¿cómo lo haces? ¿Hierves el pescado? No, no, no. No. El ceviche es crudo, va troceado en cubos y, pues, se adereza con sal, pimienta. Pero antes sí lo dejas reposar en suficiente jugo de limón. Después, como que lo exprimes, ¿no? ¿Y cómo le hago entonces para saber que el pescado que voy a utilizar no me va a atraer ninguna consecuencia negativa? Bueno, ahí, ahí como, hay algo que a mí no me gusta, que las señoras llegan a comprar el pollo y lo empiezan a manosear. Sí, es verdad. Pero en el caso del pescado, sí hay que meter la mano. Normalmente hay... A las branquias, ¿no? A las branquias que estén así de un color rojo intenso, que tú le piques con el dedo y la carne esté turgente. Turgente, claro. Y que le jales la escama y que no sea fácil que se desprenda. Oye, y una... Y que huela a mar. Claro, y algo que no necesita usted ni meter la mano, ni levantar, ni nada, es simplemente verle a... ahora sí que verle a los ojos. El ojo, el ojo tiene que estar brillante. Y de fuera. Claro, sí, brillante, pues, levantado, ¿no? Que uno pueda ver la profundidad del ojo, porque si el ojo ya está aplastado y está como gris, mejor ni le entre. Ese pescado es como de 1965, no vale la pena que se lo ponga. No, mejor ni entrarle, ¿no? Sí, no, ni entrarle. La carne no debe de desbaratarse fácilmente. En fin, yo creo que lo que aplica para el pescado aplica para casi todo, ¿no? El ojo brillante, la carne firme. El ceviche es un plato excelente para estos calores. También el pescado en escabeche, ¿no? El pescado en escabeche, pues, se adereza muy bien, se fríe y ya tenemos un escabeche preparado. Lo bañamos con ese escabeche que es cebolla con hierbas de olor, zanahoria. Zanahoria. Lo metemos al refrigerador y al día siguiente... Queda buenísimo. ¿Qué tal la sierra, sí? La sierra es buena porque es una carne firme, sí, pero también de ruedas de robalo. ¡Uf! Muy bien, pues, ahí está. No se preocupe por lo que va a cocinar porque ya aquí le dimos dos muy buenas sugerencias y las que a usted se le ocurran. Hay que oler el pescado. Claro, pero además tenemos cosas muy importantes. Nos vamos con Magno Garcimarrero, nuestro querido Magno Garcimarrero. Y sus reflexiones que siempre son encantadoras. Más sabe el diablo. Así es. Pues les voy a contar a mis amigos que el mes de abril, que está dedicado a los niños, a la infancia, ahora se tendría que decir niños y niñas, para incluir a los dos géneros, a las dos especies. Bueno, pues vamos a hablar de algo que caracteriza a los niños, que es el humor, el buen humor. Y es algo que no debiera perderse nunca, desgraciadamente, conforme va uno creciendo, va cambiando el sentido del humor. Y bueno, pues, puede uno incluso decir como aquel español que decía, yo no sé por qué mi hijo no se quiere reír, si le pegábamos para que se riera. Entonces, esa podía ser una parte del buen humor que debe conseguirse a base de palos. Pero el humor en los niños es muy fácil de conseguirlo, casi lo hacemos intuitivamente, no necesitamos ser unos genios del humor para hacer reír a un niño y que enseñe las encías. ¿Qué cosas hacen las mamás? No les hacen cosquillas, les rascan los sobaquitos, les rascan las patitas y los niños se ríen. Ese es el primer síntoma y la primera sensación humorística en los niños. No entienden un chiste, no entienden otra cosa, pero sí entienden las sensaciones físicas que se generan a partir del acercamiento, de la intimidad. Pero el humor ya más afinado, más refinado y más adelante se convierte en un fenómeno social. Porque cuando ya somos adultos, pues el que se ríe solo, pues está loco. Entonces, el humor necesariamente necesita, según Freud, de tres personas. El que cuenta la humorada, el que la escucha y de quien se pitorrea uno, son tres. Claro, de quien se pitorrea uno puede ser el que lo escucha. También puede ser un autosacrificio, es decir, reírse de uno mismo, que es el mejor humor. Y bueno, pues la tercera persona puede en ese sentido sumarse en cualquiera de las dos partes. Pero finalmente, tanto Freud como Gerson, que son los que han escrito o escribieron mucho sobre el chiste, la relación con el inconsciente, la risa. Henry Gerson escribió un libro que se llama así, La risa. Pues implica simplemente que el humor es social, es benéfico, es altruista. Ahí queda. Y tenemos más cosas que compartirle esta mañana en Más Vida. Y es que en el marco del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Jalapa, bueno, pues ha dado apertura a diferentes actividades en las cuales no solo pueden participar las mujeres, sino también en familia, que esto es lo importante. Le damos la más cordial bienvenida a la maestra Zaira del Toro Olivares, directora del Instituto Municipal de la Mujer de Jalapa. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y Adriana González Valera, quien es ganadora de la medalla María Teresa Medina y Miranda, que es algo que les vamos a platicar en esta mañana, es bien importante para nosotros, porque para ser ganadoras o para poder postularse, que fueron alrededor de 17 mujeres las que se postularon, bueno, deben tener ciertas o cumplir con ciertos requisitos. ¿Verdad, maestra? Así es, Anita. Muchas gracias por el espacio. Un saludo a todo el auditorio que nos sintoniza el día de hoy. Fíjate que el Ayuntamiento de Jalapa es el primer y único ayuntamiento que hace la entrega de una medalla que reconoce el trabajo en materia de derechos humanos que hacen las mujeres en favor de otras mujeres. En esta cuarta edición fueron 17 mujeres que participaron desde sus distintas trincheras como son el sector educativo, el activismo, la política, el periodismo, inclusive, bueno, pues mujeres del día con día que somos, tenemos, trabajamos en el hogar y que se decidieron a participar y a romper este miedo. Los requisitos eran muy sencillos, ser jalapeña, vivir aquí, contar con un documento en donde nos narraran cuáles eran las actividades o los trabajos que han hecho en favor de otras mujeres. Y pues es así como conseguimos tener a esta gran mujer que inspira, que trabaja y que lucha por otras mujeres. Adriana, muchas felicidades porque fuiste seleccionada para ganar esta medalla María Teresa de Medina y Miranda. Muchas gracias. Aquí les traigo la medalla. Platícanos de tu trabajo. Bueno, la iniciativa es apoyar a las mujeres sordas dado que la sociedad no domina la lengua de señas. Entonces, vivimos muchas barreras y la primera es la información. Están muy rezagadas educativamente en todos los aspectos. Entonces, mi labor, la primera labor que yo tuve con las mujeres sordas, mi primer compromiso fue el educativo. De pronto me doy cuenta que la mayoría de las mujeres sordas trabajan solo en la limpieza. Entonces, dije, no es posible, no somos discapacitadas. En la cocina. Exactamente. Nos tratan como personas discapacitadas cuando en realidad vivimos una barrera educativa, vivimos una barrera social porque no dominan la lengua de señas. Cuando nosotros estamos en grupo y estamos platicando en lengua de señas, los oyentes definitivamente no caben en ese grupo. No. Y no hay discriminación entre nuestro grupo. No hay una barrera. Sin embargo, llegan los oyentes y somos discapacitadas. Entonces, me di cuenta que faltaba derribar esas barreras que nosotros estamos viviendo. La primera fue la educativa. La segunda fue la médica. Resulta que ahora en el IMSS ya no me quieren atender si no voy acompañada de mi mamá. Soy una mujer de más de 40 años y tengo que llevar a mi madre para que me pongan una inyección. No puede ser que la sociedad me haga dependiente toda la vida. Entonces, si yo que soy una persona con discapacidad aditiva, imagínate, lo estoy sufriendo. Mis amigas, mis compañeras sordas que no saben leer, no saben escribir y solo se comunican en lengua de señas, ¿cómo le hacen? Entonces, me di cuenta que faltaba inclusión. Faltaba una persona que las representara. Faltaba una persona que mediante las manos pudiera hacerlas visibles. Y así voy derribando barreras, la educativa, la médica, los derechos humanos. Tú te vas topando, platicando con las mujeres sordas, te vas dando cuenta de las vivencias que han tenido, la violencia que han vivido, las vejaciones, la discriminación, incluso dentro de sus casas. El bullying familiar, vivir en sordedad es la cosa más terrible que pasamos las mujeres sordas. Y todo eso lo he tenido que ir derribando, visibilizándolo. Entonces, llegó el momento en el que la justicia ya no se nos está impartiendo. Vas a las fiscalías, no hay intérprete. Vas a las defensorías, no hay intérprete. Entonces, te vas topando con barreras que no me queda de otra que derribarlas, 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 prepararme yo para poder ayudar a las demás. Y no hay quien te apoye, ni económica, ni moral, nadie puede. Hay muy pocas personas que dominan la lengua de señas y están muy ocupadas porque se necesita mucha gente para esto. Entonces, he tenido que ir derribando barreras, visibilizando nuestras necesidades. Y la última fue esta, en cuestiones jurídicas. De pronto me veo con unas mujeres sordas que tienen muchos problemas psicológicos, muchos problemas jurídicos y no saben ni dónde ir. De pronto sé que es el Instituto de la Mujer y dije yo, guau, de aquí voy. Y ahí es donde yo comienzo a buscar, a tocar puertas, a tocar puertas, a tocar puertas, a hacer visibles a las mujeres sordas su cultura, su lengua, sus necesidades. Sobre todo sus necesidades. De pronto me veo envuelta en las fiscalías apoyándolas, acompañándolas, porque ellas no pueden solas. O sea, ellas no pueden llegar a la defensoría y decir, necesito ayuda, porque no lo van a obtener. Falta mucha inclusión, falta mucha difusión de nuestra lengua, de nuestra cultura. Entonces, no me queda que ser yo, esa que cargué la responsabilidad educativa, la psicológica. Y ahí me lo fui, pero no bastaba con decir, ay, pobrecita, necesito ayuda. No, no bastaba con eso, necesitábamos ser verdos, no sustantivos. Entonces, me puse a hacerlo, me puse a hacerlo y dije, pero tengo que lograr visibilizarlas, tengo que lograr difundir nuestra lengua, nuestra cultura y tengo que lograr sensibilizar a la sociedad para que puedan apoyarlas. Yo no voy a poder siempre. Y los niños, las nuevas generaciones, qué va a pasar con las niñas sordas, ni hablar de las niñas sordas. Yo no quiero ver una niña sorda violentada. Entonces, mi lucha es también a futuro. Entonces, necesito hacerlas visibles, necesito que toda la gente nos vea. Parecemos fantasmas, vivimos en Jalapa y parecemos fantasmas. ¿Tú no te das cuenta que soy sorda? Sí. Hasta que me hablas y dices, no me hizo caso, o es una payasa o de plano no me hace caso. Le caigo mal. Te tengo que decir, soy sorda. No puedo venir con el sello de soy sorda, no puedo vivir así. Un gran compromiso, un gran trabajo, maestra. Y por eso también hacemos la invitación a toda la ciudadanía a que sea más consciente, a que se sumen a este tipo de trabajos y también a las actividades que tiene el ayuntamiento en relación al 8 de marzo. Así es, Anita. Fíjate que en el marco del 8 de marzo y como una parte de querer visibilizar estos derechos de todas las mujeres, pero hacerlo en una construcción de toda la sociedad, el Ayuntamiento de Jalapa, a través del Instituto Municipal de las Mujeres, lanza la primera edición de nuestra carrera con causa. Bien. Es una carrera que tienes ahí la playera. Así es. Muy bonita, muy emblemática, porque como te comentaba, es la primera carrera que vamos a hacer con causa. Esto es, todo lo recaudado va a ir a donarse a una colectiva de mujeres sobrevivientes de feminicidio. Ellas lo que desean es que su voz sea escuchada a través de la publicación de un libro. En este libro nos podrán narrar historias por las cuales ellas vivieron y que muchas mujeres podemos estar en algún momento en esa situación y que podríamos escucharlas a través de este texto. Y bueno, pues, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de una actividad sociodeportiva en donde pueden participar hombres y mujeres. Se va a llevar a cabo esta carrera el sábado 6 de mayo en el Circuito de los Lagos. Es una carrera con distancias de 8 kilómetros, 5 kilómetros y una caminata familiar. Por si alguien dice, no, yo no corro, no le entro a correr, pero bueno, pueden caminar. Y el kit está súper accesible, son 250, se pueden inscribir en www.tiempooficial.com.mx o pueden adquirir sus boletos en el Instituto Municipal de las Mujeres ubicados en la Avenida Manuel de Ávila Camacho, número 220. Y bueno, pues, incluye el kit, la medalla como tal, la playera conmemorativa, el chip, porque va a estar conometada. Lo importante es decirles que también tenemos premiaciones. Hay premios absolutos para primer, segundo y tercer lugar, 3 mil, 2 mil y mil pesos. Hay categoría libre, máster, veteranas, veteranos. Y bueno, para las demás categorías se premiará con reconocimiento y haremos algunas rifas de los premios de nuestras patrocinadoras y patrocinadores que se han sumado con esta causa y que todavía están a tiempo. Quienes quieran sumarse para poner este granito de arena con esta causa, nos pueden contactar a nuestro número telefónico 2295-7632-97. Les repito, 2295-7632-97. Para tener mayores informes o a través de nuestra página de Facebook, Instituto Municipal de las Mujeres de Jalapa, ahí pueden adquirir sus boletos y, pues, participar en una actividad aparte de recorrer el hermoso Jalapa, de recorrer los lagos, que es un espacio emblemático y que sea un espacio en donde visibilicemos el libre tránsito de nosotras las mujeres. Muchísimas gracias, maestra. Gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas felicidades. Gracias por la oportunidad. Y gracias por el gran trabajo que haces. Muchas gracias. Vamos a continuar con más. Nos vamos a ir a la aventura. La comunidad de San Marcos de León pertenece al municipio de Jico. Ahí se encuentra el bioparque Acamalín, que es un PIMS, o sea, un predio o instalación que maneja vida silvestre con propósitos de reproducción. Bueno, el objetivo como tal de un PIMS, somos un predio de instalación de manejo de vida silvestre. Nosotros nos dedicamos más que nada a la conservación y preservación de las mismas. Nos enfocamos en la reproducción. En este lugar se pueden encontrar diversas especies de animales silvestres y exóticos. Claro que sí, contamos con coyotes, mapaches, tejones, linces, venados, tigres, leones, una papión sagrada, aves de corral. Cuando llegamos, nos da la bienvenida a una ganza que se siente la guardiana de este lugar. Es un lugar muy seguro para los visitantes, ya que los animales están confinados en sus respectivos recintos. El recorrido se hace con un guía, quien proporciona toda la información necesaria de cada animal que está en este bioparque. Lo que me llama la atención es ver como algunos de los animales peligrosos aquí se dejan tocar, como los linces, especialmente la hembra que se encuentra en celo. Los tigres se la pasan durmiendo y ni caso nos hacen. En cambio, el joven león, en cuanto reconoce a nuestro guía, se acerca para que le dé unas caricias. Este bioparque se encuentra abierto al público de miércoles a domingo y si gusta, hay la posibilidad de convivir en pleno contacto con algunos ejemplares no peligrosos y poder alimentarlos o cargarlos. El sitio es pequeño, pero vale la pena conocer para el disfrute y conocimiento de chicos y grandes a muy bajo costo de recuperación. Si se les pide una módica cooperación, 50 pesos adultos, 25 niños menores a 10 años, igual el precio de niños lo pagan adultos de la tercera edad, igual en grupos escolares se les hace un descuento del 50% de descuento a los alumnos. Nosotros tuvimos la suerte de conocer este pequeño tigre de una camada de cuatro que nacieron en el mes de marzo de 2020 y nos cuentan que son los primeros tigres de bengala nacidos este año en el estado de Veracruz. Bueno, amigos de Aventura, pues es así como hemos vivido una aventura más acá dentro del municipio de Jico, aquí en Estapín, en San Marcos de León. Ángel González para Más Vida. Semana Santa, precisamente son las vacaciones de Semana Santa y estamos en la Semana Mayor, pero recordemos históricamente de dónde viene la Semana Santa, de qué se trata, y para todo ello me da mucho gusto que esté con nosotros el historiador Ángel Rafael Martínez Alarcón esta mañana con nosotros para que mucha fiesta, pachanga, descanso, vacación, pero que no se nos olvide de qué trata precisamente el fundamento de esta conmemoración. Mucho gusto, buenos días. Pues estamos conmemorando 1,990 años de esta celebración o conmemoración de la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? En México estamos conmemorando 504 años que la primera Semana Santa se celebró en el Golfo de México con la llegada de Hernán Cortés, ahí en abril de 1519. Es muy interesante para la Iglesia Católica, para el mundo cristiano, de esta gran celebración de conmemorar la muerte y resurrección de Jesucristo, ¿no? Y bueno, por eso es la Semana Mayor, la Semana Santa, la Semana de Pascua, y bueno, es una larga tradición que nos viene de allá del Medio Oriente y que la Iglesia Católica ha celebrado esta, ha conmemorando esta gran celebración porque Jesucristo es el personaje principal que ya es parte de una historia de la salvación, ¿no? Que aparte de todo es lo que da sustento y fundamento a la religión católica. Sí, claro. Sí, la muerte y resurrección de Jesucristo, nunca antes visto que alguien haya resucitado al tercer día y que haya subido al cielo y que es uno de los aportes del cristianismo, ¿no? Y que esto finalmente aquí en México, vamos a la parte histórica, pues era desde, como ya lo mencionaste, desde la conquista. Al final de cuentas, hacer los españoles quienes traen la religión católica es lo que permea, en este caso, a nuestra cultura, a la religión y al final de cuentas la religión católica es la que mayor adepto tiene todavía aquí en el país. Hay que recordar que la Iglesia Católica fue Iglesia de Estado en nuestro país hasta 1857 con la ley de la Reforma. De Benito Juárez. Pero hay una mayoría de católicos que han estado, la Constitución del 17 también confirma la separación de la Iglesia y el Estado, pero el 90% de la población en nuestro país profesa la fe católica. Eso no quiere decir que vayan todos a esa misa o todos los domingos, sino gente que se declara católico. Ahora con el censo del 2020 ya vimos que ha bajado porque ha habido en la libertad religiosa han llegado otras religiones. Así es. Y ante todo, bueno, este marco de que esta religión vino a permear justamente en nuestro país a partir de la conquista, todo ello, también culturalmente nos ha permeado. Digo, vivimos, nos regimos en muchas etapas, en muchos momentos del año a partir también de estas celebraciones, como lo es la Semana Santa, que es lo que estamos viendo actualmente. Y que en la parte histórica es sincrética, ¿no? Catolicismo y las religiones de Mesoamérica se fundieron y tenemos una gran diversidad de Semanas Santas a lo largo y ancho del Estado mexicano, ¿no? Claro, recuerdo, por ejemplo, que lo que se lleva, por ejemplo, en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, con los yaquis, es una semana, recuerdo que son misas que se hacen, que son celebraciones que ellos llevan ahí en la sierra, precisamente, pero son cerradas. Nadie, si tú no eres parte de la comunidad, no tienes acceso a ello. En Chiapas, en Veracruz. Entonces, yo creo que el catolicismo ha sabido bien sincretizarse con las religiones de Mesoamérica. Pero bueno, finalmente, a ver, rápidamente, antes de que terminemos esta charla, donde nos ubicamos, precisamente, el motivo de la Semana Santa, a ver, jueves, viernes, sábado, domingo, tienen un fundamento, una celebración particular. Ayer fue el Domingo de Ramos, este jueves. La Semana Santa inicia con el Domingo de Ramos. Bueno, miércoles de ceniza, Domingo de Ramos, que ayer es un día victorioso. Jesucristo ha entrado y lo reciben con palmas. El jueves santo ya lo detienen y ahí está la situación de la visita de las siete iglesias, que es muy acostumbrado en muchas regiones. El viernes santo ya es juzgado y va a ser crucificado, ¿no? El viernes. A las tres de la tarde, la iglesia entra en un periodo de luto. Y el sábado de gloria, que antiguamente se hacía por la mañana, ahora ya se hace por la noche. Jesucristo ha cumplido lo que había dicho, que iba a resucitar al tercer día. Y el Domingo de Resurrección es un domingo de felicidad, que se ha cumplido lo que Dios ha prometido a la humanidad. Y después tenemos 50 días de fiesta, de resurrección. Ese es el fundamento de la Semana Santa, que es el fundamento a su vez de la religión católica. Gracias, Ángel Rafael Martínez Alarcón, historiador, por estar con nosotros esta mañana aquí en Más Vida, recordándonos qué es lo que se está conmemorando esta Semana Santa, aparte de las vacaciones, claro. También aquí ya mucha gente aprovecha, son tres días de descanso. De descanso. Y los estudiantes y en esto es un poco más. Sí. Vamos a un corte, te agradecemos mucho este tiempo con nosotros y esta aportación valiosa. Gracias a todos. Vamos y venimos, estamos en Más Vida. Más Vida. De verdad esperemos que ustedes lo estén pasando también como nosotros aquí detrás de cámaras y también mientras estamos transmitiendo la información que aquí tenemos. A ver, y haciendo, recapitulando rápidamente, ¿cómo va el orden de las actividades de esta Semana Mayor, Ana? Nos recordabas entonces, el jueves es el lavatorio. El jueves es el lavatorio y te dan el pan ácimo, que es el pan sin levadura al terminar la celebración, que generalmente decimos que el jueves siempre llueve. Los viernes es el viacrucis en la mañana y en la tarde la reflexión de las siete palabras. Que en la tarde llueve o se nubla. Que casi siempre, se supone que Jesús muere un viernes a las tres de la tarde. A las tres de la tarde. Y mire usted, a lo mejor es coincidencia, no sé qué, pero los pocos años que hice incursión como vacacionista Semana Santera, siempre me tocó que a las tres de la tarde, estando en la playa que estuviera, se nublaba. A lo mejor no llovía, pero se nublaba, echaban unos cuantos rayos y eso era como arrepentidos, pecadora, yo sentía, ¿no? Y también es la procesión del silencio y también el recorrido de los santos óleos, que es ir a la iglesia, a la catedral por los santos óleos. Y el sábado, bueno, pues sábado de gloria, sábado de resurrección, en la noche es la misa oscura, es la misa de resurrección. La ceremonia del fuego nuevo. Sí. El fuego nuevo donde se prende el sillo pascual. Eso tiene que ver con una cuestión bastante primigenia, ¿no? Sí. Pero el cristianismo lo hace suyo y finalmente pues es celebrar, con el fuego nuevo, celebrar la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús. Así es. Que personalmente es un personaje para mí de los importantes de la historia de la humanidad. Sí, por supuesto, creas más allá de una divinidad y esto es un humanista, ¿no? Una persona que trascendió en el tiempo para quienes no son religiosos y cuya vida es una realidad, ¿no? Claro. Y su doctrina. Oye, este, y el domingo, bueno, ya para concluir, es el domingo de... De resurrección. De resurrección y luego posteriormente, bueno, Pascua, ¿no? Fíjense que en Turquía está la casa, eso no se habla. La última morada de la Virgen María. Claro, pero ya como perseguida política. Ya. Ya como perseguida política y quien alucina en un sueño, ¿dónde estaba la casa? Es una monja alemana en el siglo XIX, una monja con discapacidad que no se podía mover y ella dice, ¿dónde está? Y en medio de ese mundo musulmán está la casa, está cuidada por franciscanos, pero ahí, ahí llegan carros, camiones llenos de mujeres turcas. Todas vestidas de luto. ¿Tú fuiste ahí? Sí, sí, sí. Oye, y bueno, ya nada más para finalizar, para recomendación de Semana Santa, si ustedes de los que se va a quedar en casa, vea, ponga Magdala en el YouTube y sale un sacerdote que te lleva hasta aquel país, al lugar de Magdala, donde sale María Magdalena y donde hay un templo espléndido y hace algunas procesiones. Les vale la pena verla. Pues sí. Además de esta importante información que les estamos compartiendo en Semana Santa, resulta que, como se habrán dado cuenta, el viernes pasado, ni Clarita, ni Leti, ni Pepe estuvieron aquí. Se le dieron su puente. Se le dieron su taco. Nos dimos el taco. Bueno, yo sí trabajé. Te mandé un enlace. Bueno, yo también trabajé. Y justamente vamos a ver, es el resultado del trabajo de los tres. Nos hubieran mandado, pero tacos en el lado. A continuación, el día del taco, aquí, en Jalapa. Con sabor jarocho, hoy nos vinimos aquí a este barrio, un barrio maravilloso, emblemático de Jalapa. Y fíjense ustedes que se está inaugurando el Festival del Taco, organizado por el ayuntamiento, por el Consejo Gastronómico. Y nosotros, de curiosos, venimos aquí a ver qué clase de tacos nos están ofreciendo. Así es que vengan con nosotros. Y después de eso, después de que les muestre, vénganse acá a disfrutar del taco hoy, 31 de marzo o mañana, 1 de abril. Vámonos para allá. Ya me vine a meter hasta la cocina. Bueno, el Chori, Chori, ¿qué vamos a estar aquí? Hola, ¿qué tal? Buenos días, mi chef. El Chori es como el anfitrión de este Festival del Taco. Este Festival del Taco que tú presidiste la rueda de prensa que tuvimos. Y el Chori se ha instalado aquí en esa plaza gastronómica. Y hoy está aquí con los ricos tacos de qué, Chori. Carnitas Michoacanas. Carnitas Michoacanas. Sí, el original sabor de Quiroga Michoacán. Perfecto. ¿Y qué? ¿De qué vas a hacer ahorita? Le voy a hacer un taquito de costilla que le parece mucho. Bueno, no importa, ¿verdad? Un taquito de costilla. Mira, además, cómo se ve. ¿Y esto qué salsita lleva? Esa les se la recomiendo con la salsita verde. Y la tortilla calientita. Sí, sí, tortilla calientita. Recién salida del comal. ¡Wow! ¡Ven nada más! Ojalá vengan. Estamos aquí hoy y mañana. Hoy y mañana. Hoy viernes 31 de marzo. Y mañana, primero de abril. ¿Cuál dices? ¿La verde? Hay dos. Aquella. Aquella. Ok. Bueno, va. Y, pues nada. Ya estoy aquí. ¡Wow! Le voy a entrar a esto, Chori. Ya sabe usted. Usted va a dar el visto bueno y decirles cómo están los taquitos. Si son recomendables o no. No, no. No puedo hablar. La cochinita pibil, aunque nació en Yucatán, también está en el paladar, en el gusto de nosotros los veracruzanos. Y en un festival como este, el Festival del Taco, no podía faltar estos tacos de cochinita pibil que ya están por cumplir. ¿Cuántos años en Jalapa? 30 años ya por cumplir en Jalapa. 30 años en el gusto del paladar de los jalapeños y de los que no somos jalapeños, ¿verdad? Así es. Ya vamos a cumplir 30 años estando aquí en Jalapa. Como bien comenta, el taco de cochinita pibil es de Mérida o es de Yucatán. Pero lo hemos adaptado al estilo veracruzano o al estilo jalapeño. Y fíjate que yo siempre comento eso porque yo he llevado la cochinita pibil por el mundo y dicen, es que no es de Veracruz. Les digo, vayan a la tiendita, vayan a la esquina y salen que venden tortas, los que venden tacos, vayan a un restaurante que sea de cocina tradicional y están los tacos de cochinita pibil. Yo siempre he dicho que la cochinita pibil ya es del mundo, es decir, ya es un platillo que se prepara de muchas maneras en muchas partes del país y que cada quien le da su toque y que bueno, de cada estado diferente. Ese es el chiste de la gastronomía, que cada quien al cocinar le pone su energía, le pone lo que hay en el coco, ¿verdad? Así es. Pero ahí está el taco, miren nada más que bonito. Gracias. Y pues como siempre, ya saben, vengan aquí con los hermanos que está chido. Así es, muchas gracias. Voy a comer uno, ¿eh? Desde luego, adelante, adelante. Uno. Así es que, ¿pa' qué va Mérida? Venga aquí ahora a la Plaza Gastronómica San José y aquí están estos tacos emblemáticos también de la cocina veracruzana y yucateca y mexicana también. Bueno, va, ¿eh? Provechito, provechito. Sergio Santos, el licenciado Sergio Santos Monfil, presidente del Consejo Gastronómico Veracruzano, que junto con el Ayuntamiento de Jalapa organizan este festival maravilloso, sabroso, oloroso. Así es. Nuestro amigo Pepe Ochoa, el embajador de la cocina veracruzana. Y bueno, no podía faltar este día tan importante que es nuestro Día del Taco a nivel nacional. Sabes que es el alimento número uno reconocido en todo el mundo. ¿Cómo conoces un mexicano? Pues por los tacos. Claro. La cuarta edición organizada por el Consejo Gastronómico y hoy aquí en la sede es aquí en la Plaza Gastronómica San José. Dinos hoy y mañana horarios. Así es. Hoy a partir de la una de la tarde y hasta nueve de la noche los esperamos. Vénganse, vénganse a dar su taco aquí a la Plaza Gastronómica de San José. Y bueno, pues aquí va a haber gran variedad de tacos para que degusten. Pues bueno, ya escucharon a nuestro presidente y ustedes tienen que venir acá. Aquí los esperamos. Gracias, Pepe. Clarita. Hola, mi querido Pepe. Ya veo que tienes aquí tus cazuelas para que nuestro público vea que el taco también es de guisado. Claro. Veo que tienes ahí un chile ajo. No, esa es costilla. Ah, eso es longaniza. Longaniza de Mizantla. ¿Qué? Y aquí tienes el chile huevillo. Chile huevillo de Mizantla, chile ajo. Ese es el chile ajo, claro. Ese es el chile ajo. ¿Chile, chile, de qué tienes? Chipotle relleno de pollo. ¡Wow! Y algo que no podía faltar. El chile de bola. El chile de bola. Mira. Eso, eso también se hace un taco, se unta en la tortilla. Y dinos de qué está hecho. Yo no voy a decir que diga ella. De polvito de pipián. Cuando el polvito está, la pepita está hecha polvito, se aprieta con la mano unas gotitas de agua hasta formar la pasta. Y luego se le agrega pasta y chile seco. Ojo, pasta. Porque la salsa está procesada. Claro. Lleva ajo y todo. Se le agrega pasta y chile seco y ya se pone negrita. Y luego una tortilla saliendo y se hace el taco. Y entonces tiene frijoles. Pero no puede faltar, en la comida bizanteca no puede faltar el agua de capulín. Agua de capulín. Yo quiero probar agua de capulín. Claro que sí. Un poquito. ¿Me puedo servir? Claro. Bueno, ustedes no se pueden servir y yo porque soy un abusivo. Pero así poquito. Este capulín es de tu región. Claro, el capulín de mayo, pero ya sabes que siempre se adelanta. ¿Qué tal está? Está rico tu capulín. ¡Ey, señor! ¡Salto yo! ¿De qué hay? ¿De qué hay tacos? Mi querido Pepe, pues mira, mi niña de pescado, porque hoy es mi gilia. Entonces, si quieres ser un buen religioso católico, pues tírense con el pescado. Para no pecar. Si usted no quiere pecar, si usted quiere mantener vigente el confesionario, tiene otro. ¡Ah, claro! Mira, acá tengo lechón al horno estilo Yucatán y tengo chamorro adobado. ¡Wow! Así es que ya sabes. ¿Cómo ves? Para no pecar, para pecar y para disfrutar aquí con mi queridísima amiga Leti Casillas, conocida de todos ustedes. Así es que vengan porque ella tiene aquí unas delicias. Y bueno, voy a probar. ¿De cuál me vas a invitar? Yo te voy a invitar de mi niña. ¡Eso! Del 1 al 10. Miren, le voy a decir, se le pasó, pero aquí está el boleto del autobús rápido del Papaluapan. Acaba de llegar. Acaba de llegar. Y como no vengan, se va a acabar. Aquí los esperamos. Y aquí es un placer estar con Leti Casillas. Igualmente, Pepe. Gracias. Vengan, vengan. Estamos en el Festival del Taco. Hoy y mañana. Bueno, en un evento, el taco. No podía faltar la cerveza. Y qué mejor que estar aquí con Gerardo, que es el maestro cervecero. Es el autor de esta cerveza artesanal. Gerardo, gracias por recibirnos aquí. Qué bueno que estás aquí. Dinos qué cosa estás ofreciendo. Bueno, Nauyake el día de hoy trae dos cervezas en barril. Bueno, traemos tres, pero tenemos dos barriles conectados. Una cerveza Stout, doble chocolate. Es una cerveza oscura, cremosa, con notas a chocolate y a café tostado. Traemos una cerveza que la llamamos Root Wine. Que es una cerveza que al momento de hacer el lavado del grano, incorporamos a la zaparrilla de teocelo. Y da unas notas acidificadas bastante interesantes en la cerveza. Y traemos una cerveza tipo American Pale Ale, que nosotros la llamamos Sueño Americano. Que es clara, ¿no? Que es como cobrisa ligeramente. Y en botella traemos una Lemon Ipa, que es una cerveza ligeramente amarga. Traemos Experiencia Irlandesa, que es una Iris Red. Y también tenemos una Triple Caramelo. ¿Cuántos grados tiene esta? La Iris Red 6 y la Triple Caramelo, que es una cerveza propia de los estilos de Abadía de Bélgica. Es una cerveza que tiene 7.5 de volumen alcohólico. Bueno, pues hay que venir aquí a la plaza gastronómica. Tacos, chiles de clarita y una cerveza naoyaca. Así es. Fría, deliciosa y bueno, pues solamente tienen que lanzarse para acá. Y aquí está todo mundo esperándolo. Cerveza 100% jalapeña, veneno del bueno. Eso. Daniel, gracias por recibirnos aquí. Buenas tardes. ¿Qué cosas tienes aquí? A ver, platícanos. Aquí traemos unos deliciosos tacos de longaniza, cabeza de cerdo, cochín de pedil, costilla. Hay una costilla ahí en salsa de chiles seco, parece. Exactamente. Y unos de carne asada con su guacamuelito, cebollines y nopales. Y tienes aquí salsa. Y sal, complemento a salsas para que ustedes se maten. Ahora sí, ustedes solos dirían. Nosotros se los servimos y ustedes se matan. Bueno, pues ya saben, aquí hay de todo. Así es que vénganse para acá. El centro de gadejo es parte de toda esta gente que a nivel mundial están preocupados, están trabajando los insectos como una fuente proteica para el futuro. ¿No es cierto? Es correcto. Y bueno, y para ahora mismo ya. Bueno, yo quería llegar aquí. Estoy aquí con mi queridísimo amigo Gürzel. Él tiene la propuesta que ustedes tienen que venir a conocer. El origen del tipo al pastor. Sí. Ahí está. El origen viene de allá, de por tu tierra. Este, trompos, entonces carne de cordero, marinada, marinada adentro, esperar 24 horas. Sí tiene especias, hierbas adentro. También hacemos burrito, burrito, esta panárabe. Si tiene lechuga, tomate, si tiene colmorado con fermentaciones, entonces cebolla. Como si estuviera en Turquía. Sí, sabor de urgena. A ver el taco aquí. El taco a ver. Bueno amigos, en esta entrada al mercado Alcalde García, que todos conocemos como San José, pues nos despedimos y los invitamos a que vengan hoy aquí, este viernes 31 de marzo y mañana, primero de abril, aquí a la Plaza Gastronómica San José, para que vengan a disfrutar y conocer todos los tacos que se están ofreciendo en este festival. Y propuestas interesantes como los turcos, como los insectos, en fin, vengan aquí que se la van a pasar bomba. Yo soy Pepe Ochoa y les digo adiós porque nos vamos del Festival del Taco. Ya Pepe venía hasta carnavaleando. La verdad es que fue un éxito el Festival del Taco y una delicia gastronómica y bueno, valió la pena visitar este lugar, pero pues ya después de la comida viene el arrepentimiento y la lonja y ya no entra el pantalón o no cierra la camisa. Y entonces empezamos a pensar cómo lo voy a solucionar y más que tenemos las vacaciones encima. Para eso es esta entrevista justamente que le presento a continuación. Me da mucho gusto recibir a Iris Regina Escobar Sánchez. ¿Cómo estás Iris? Bienvenida. Muchas gracias por recibirme. Al contrario, gracias a ti y a Briss Spa. Sí. A ver, cuéntame, cuéntame qué tipo de servicios podemos recibir en el spa. Bueno, pues Briss Spa es un espacio holístico. Tenemos nueve años de servicio. Nos encontramos en Leonardo Pasquel a la altura de la Iglesia La Piedad de Avenida 20 de Noviembre. Y pues ofrecemos lo que son tratamientos faciales, tratamientos corporales, terapias de masaje como descontracturantes, holísticos. Y también, bueno, nos enfocamos en terapias para deportistas, rehabilitación y problemas en específico como lumbalgia, nerviosiático. ¡Guau! Tenemos también lo que son... O sea, terapéuticos de muchas formas, ¿no? Sí, tenemos también lo que son tratamientos en específico para reducción de medidas con aparatología, ya sea lo que es cavitación, vacunterapia. Y bueno, pues los invitamos a visitarnos, a visitar este espacio lleno de aroma, amabilidad. Y bueno, pues también contamos con algunos paquetes especiales para el mes de abril, para consentir a las nenas de la casa y pues con muchas promociones especiales. Oye, pero entonces, así dicho, de una manera no tan delicada, para que no ande usted paseando los tacos aquí durante varios días, aquí en la cintura. Vaya a Brice Spa para que le den un masaje reductivo, que los tienen. Pero además, fíjate que a mí me parece tan importante que te des estos espacios como para ti mismo, porque esto es un regalo para tu espíritu, para tu ser, ¿no? Bien, por un padecimiento, como ya hablabas, una lumbalgia, alguna contractura y esto es muy curativo, un buen masaje con esos fines específicos. Pero también al espíritu hay que darle y uno, hay momentos en que se siente como muy apurado por toda la situación que se vive en el día a día, el tráfico, el trabajo, la presión económica y todo, las presiones amorosas también. Darte este tiempo como de relax, decías hace rato, y me encantó esta expresión, donde huele rico. Y esta es una de las características del spa. Exactamente, es una característica y los invitamos a que se den un momento y un espacio. Y pues que más que nada en esta temporada, en estas vacaciones, invitarlos a que nos visiten. Manejamos lo que son, pues, lo que son líneas en específico y líneas profesionales cosméticas para atenderlas. Es importante decir esto, son líneas específicas para cada tratamiento. Exactamente. Muy bien, dame una razón por la cual yo debería de pensar en tener un masaje facial o un masaje corporal. Bueno, primero que nada para nutrirte, para darte un momento para ti, para darle y escuchar tu cuerpo, para darle una revitalización y vitamina a tu piel. Y para trabajar alguna afección en específico en tu piel, ya sea tratamientos de manchas, acné, brotes, espinillas, rosácea, problemas en específico, nosotros los podemos apoyar. Muy bien, ¿dónde están ubicados? Nos ubicamos en Leonardo Pasquel, a la altura de la Iglesia La Piedad, esquina con Adalberto Tejeda. Los esperamos por ahí y los invitamos a que conozcan nuestro espacio. Muy bien, en Facebook, Brice Spa. Brice Spa, exactamente. Y en Instagram, Brice Spa Skincare, ahí están. Yo te agradezco muchísimo que hayas venido, Iris, viniste en el momento perfecto para irnos a unas vacaciones relajadas, tranquilas, hermosas, guapas. ¿Tienen hombres y mujeres? Sí, exactamente, hombres y mujeres. Muy bien, pues para ambos sexos. Muchísimas gracias por venir. Muchísimas gracias. Que te vaya muy bien, estás muy guapa, se ve que tienes un espíritu. Muchísimas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos con mis queridos compañeros, pues ya casi para despedir el programa. Y pues antes de que se vayan de vacaciones, antes de que pues ya empiecen a hacer sus maletas, pues vamos a preguntarle a nuestro amigo Emanuel Gómez, que es metrólogo de Protección Civil de Veracruz, ¿cómo va a estar el clima para las próximas? Por favor, por favor, dinos qué bonito. Muchachos, por favor, pónganse, pónganse de posición. Ahí traban los cuchillos y no, pero dinos mejor también. Pues bien, comentarles que lo que estamos previendo precisamente para los días jueves, viernes y sábado, pues es la llegada de un frente frío al Golfo de México, la vertiente oriental, lo que podría ocasionar que aumenten las condiciones para lluvia, chubascos. No descartamos actividad de tormentas sobre regiones de montaña. En la costa, viento del norte, que podría alcanzar rachas de 45 a 60 kilómetros por hora, el ambiente diurno va a refrescar ligeramente esto en comparación con días previos, porque entre hoy lunes y el próximo miércoles vamos a tener un evento de surada, pero también un ambiente diurno muy cálido. Entonces, las recomendaciones para la población, primero por este ambiente muy caluroso, hidratarse adecuadamente, hacer lo suficiente el agua, evitar acciones que puedan favorecer el desarrollo y la propagación de todo tipo de incendios, pero también de jueves hacia el fin de semana, pues precisamente por las lluvias que podrían estarse registrando en distintos puntos del estado de Veracruz. Entonces, conducir con mucha precaución en el momento que se presente actividad de tormenta, no se descarta viento rachado, descargas eléctricas o incluso algunas granizadas. Sin embargo, debemos de estar muy pendientes de la actualización del pronóstico de tiempo. Y para finalizar, pues otra recomendación importante es atender las indicaciones de las autoridades oficiales. Si toma, no maneje, si toma, no se meta el agua. Va a salir, revisa su unidad. Y si toma el sol, hay que protegerse. Sí, claro que sí. Nada de regresar quemado a la casa. Y si no, pues quedes en su casa porque va a hacer norte, arrepentidos pecadores. No, pero aparte de todo, digo, finalmente ya nos está diciendo aquí, Emanuel, es para tomar las precauciones, nos vale prevenir. Y rápidamente, al parecer, Leti ya lo mencionabas hace rato, se cumple nuevamente el hecho de que precisamente el fin de semana y el viernes se descompone a ver, Martín. Es correcto. Pues sí, así lo está indicando. Ya, aquí lo dijo la voz de la experiencia. Pues muchas gracias. Gracias, que se vaya muy bien. Y ya si me dejas el chalequito, te lo voy a agradecer. Bueno. Así mismo agradecemos a todas y a todos ustedes que se hayan quedado con nosotros, o que nos hayan permitido quedarnos a nosotros con ustedes esta mañana, esta tarde, o esta medianoche, ya en este momento ya pegándole a la madrugada. Y recuerden que el próximo miércoles 9.30 de la mañana y el siguiente viernes 9.30 de la mañana habrá más vida aquí, por la señal de TV+. Saludos, saludos a nuestros amigos de la pescadería El Delfín, allá en la rotonda. Lunes, martes y miércoles, calor, calor, a la tarde. ¡Gracias!